Hoy damos inicio a la serie especial Cheo Feliciano canta sus verdades. El cantante revela secretos sobre su vida que muy pocos conocen. Y nuestro compañero Alex Roland está aquí con nosotros y nos tiene detalles de esta entrevista especial. Alex. Muchas gracias Rafael. Y es que son 52 años de carrera musical los que cumplió Cheo Feliciano y es una de las pocas voces que aún están vivas de aquella faña que brilló con sus grandes éxitos. En la primera parte de este reportaje nos habló de lo que pudo frenar su carrera tal y como ocurrió con otras leyendas de la salsa que ya no están con nosotros. Por eso Cheo nos canta sus verdades. En una calle de Nueva York, iniciando una primavera. Jorge hace eco de los acordes de Anacaona, uno de los himnos de su ídol. Lo conocen como el consentido o mimado de Puerto Rico. Comenzó en esto de la música como asistente de orquestas hasta que en la mitad de un concierto de Tito Rodríguez, el público comenzó a gritar el nombre de Cheo. Y de momento el Tito me dice, pero Cheo, pero tú cantas. Y yo tuve la osadía de decirle a Tito Rodríguez, yo soy el mejor cantante del mundo. Eso fue por allá en 1955. Dos años después, Cheo Feliciano sería la voz líder del sexteto de Yoekuba. Ahí le daría vida a temas como A las Seis y El Ratón. Todo era éxito en Cheo hasta que llegó 1969. Entró el fenómeno de la droga por la ignorancia, el desconocimiento de todos nosotros los que caímos en esa trampa. Primero un pasecito, después un cantacito hasta que te desarrollaste un vicio. Pero no dijeron el resto de las consecuencias. Consecuencias que pagó retirándose temporalmente de los escenarios. Estuve tres años en silencio y a mi regreso fue cuando firmé mi contrato con Fania. Y grabamos Anacaona. Anacaona, Areito de Anacaona. ¿Cómo estás la chica? Y fue un regreso para quedarse, como lo demuestra a sus 74 años. ¿Tú no te fijas? Anda, mira acá. Pudimos compartir en exclusiva uno de sus desayos junto a sus viejos y reconocidos amigos. No me gusta estar con la chusma, pero bueno. O sea, si no fuera por él, no hubiera un invento, no hubiera un titulado, no hubiera un marco. La otra historia que pocos saben es lo que pasó cuando tocó suelo cubano. Yo desde el momento que pisé tierra cubana, viví emoción tras emoción. ¿Qué piensa de Fiel Castro, maestro? Y Cheo no solo hablará de Fidel Castro, sino lo que ocurrió entre ellos en esta visita a Cuba, que como nos dijo, fue algo que le marcó su vida musical. Durante la conversación que tuvieron, no le preguntaste en ningún momento qué fue hacer a Cuba. Bueno, inicialmente las intenciones eran hacer dos conciertos, los hizo, y los detalles los vamos a conocer mañana. Ok, lo veremos mañana entonces. En la última parte de nuestro reportaje con Cheo Feliciano, el artista boricua canta sus verdades, habla de su visita a la que hizo a la isla de Cuba, y lo que sucedió entre él y Fidel Castro. Nuestro compañero Alex Roland está aquí con nosotros, y nos cuenta. Claro que sí, Rafa. Cuba era un enigma para Cheo Feliciano hasta que llegó al cabaret o teatro tropicana de La Habana para realizar dos conciertos. Pero pasó algo más, y es lo que nos cuenta en el reportaje final de Cheo Canta Sus Verdades. Su voz, su romanticismo y las letras de sus canciones no es lo único que identifica al mimado de Puerto Rico. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Un placer, hermano. Un placer de su niño. Su sencillez lo hacen aún más grande. Nos concedió esta entrevista minutos después de bajar de un avión en un vuelo retrasado. Pero pese a eso, nunca nos quitó la sonrisa de su rostro. Sí, sí. Es un hombre hecho por y para la gente, y también para su familia. ¡Familia! ¿De dónde nace la palabra familia? De mi viejo. Desde esa época que él cantaba los domingos, él siempre saludó a sus amigos, o se despedía de sus amigos con esa palabra. Esta leyenda del bolero y de la salsa cuenta que ha hecho casi todo lo que ha querido en su vida, incluso conocer. Gracias Cuba, porque él está aquí. Y cantar en Cuba. Nunca había tenido la dicha de ver a Cuba, porque Cuba es un enigma. Con el permiso, las puertas de nuestro país están abiertas para ti y para tus músicos que van a tener el valor de venir a Cuba contra toda la barrera. Todo a mí estaría en Cuba. Fue algo maravilloso. ¿Usted cree que Fidel Castro supo que eso estaba en Cuba? Claro que sí. Él me firmó un libro. ¿Tú sabes la libro? El libro es esto, cigar, de los que fuman cigarros. Pero una edición tenía la foto de Fidel. Aunque no se vieron frente a frente, sí fue un miembro de seguridad de Castro, quien sirvió de intermediario. Y fue y se le llevó y me lo firmó, y lo tengo. ¿Qué piensa de Fidel Castro, maestro? Bueno, mira, es un hombre que ha hecho historia. Es un hombre que ha sobrevivido cinco presidentes de la nación americana. Bien o mal, pues, ha hecho algo por su gente. Hay mil diferentes opiniones y yo no quiero entrar en lo político. No habló más de la política de Cuba, pero sí de algo que va con el color de su piel. ¿Qué piensa del primer presidente negro de los Estados Unidos? Que llegó un poco tarde. Debía haber sido mucho antes. Porque, como dijeron por ahí, es el propio en el momento impropio. Cheo Feliciano fue la figura principal de la última entrega del Grammy Latino al recibir el premio a la excelencia musical. Se lo merece, los homenajes hay que hacerlos en vida, ¿no? Vive el padre de Cheo todavía. Sí, curiosamente nos contó que vive, cumplió hace dos semanas, cien años. Si están los genes, hay Cheo para rato. Cheo para rato. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.